Hola, buenos días para todos y todas. Espero que estas reflexiones realmente estén transformando nuestra existencia. Hoy les voy a compartir el árbol de manzanas. Este era un enorme árbol de manzanas al cual un niño amaba mucho. Todos los días jugaba a su alrededor, trepaba hasta al tope, comía sus frutos y tomaba la siesta bajo su sombra. El árbol también lo quería mucho. Pasó el tiempo y el niño creció y no volvió a jugar alrededor de este. Un día regresó y escuchó que este le decía con cierta tristeza, ¿vienes a jugar conmigo? Pero el muchacho contestó, ya no soy el niño de antes que jugaba alrededor de los árboles, ahora quiero tener juguetes y necesito dinero para comprarlos. Lo siento, dijo el árbol, no tengo dinero, pero te sugiero que tomes todas mis manzanas y las vendas, así podrás comprar tus juguetes. El muchacho tomó las manzanas, obtuvo el dinero y se sintió feliz. También el árbol fue feliz, pero el muchacho no volvió. Tiempo después, cuando regresó, el árbol le preguntó, ¿vienes a jugar conmigo? No tengo tiempo para jugar, debo trabajar para mi familia y necesito una casa para mi esposa e hijos. ¿Puedes ayudarme? Lo siento, repuso el árbol, no tengo una casa, pero puedes cortar mis ramas y construir tu casa. El hombre cortó todas las ramas del árbol y se sintió feliz y no volvió. Cierto día, de un cálido verano, regresó. El árbol estaba encantado. ¿Vienes a jugar conmigo? Le preguntó. Me siento triste, estoy volviéndome viejo. Quiero un bote para navegar y descansar. ¿Puedes dármelo? El árbol contestó, usa mi tronco para construir uno, así podrás navegar y serás feliz. El hombre cortó el tronco, construyó su bote y se fue a navegar por un largo tiempo. Regresó después de muchos años y el árbol le dijo, lo siento mucho, pero ya no tengo nada que darte, ni siquiera manzanas. El hombre replicó, no tengo dientes para morder, ni fuerzas para escalar, ya estoy viejo. Entonces el árbol llorando le dijo, realmente no puedo darte nada, lo único que me queda son mis raíces muertas. Y el hombre contestó, no necesito mucho ahora, solo un lugar para reposar. Estoy cansado después de tantos años. Bueno, dijo el árbol, las viejas raíces de un árbol son el mejor lugar para recostarse y descansar. Ven, siéntate conmigo y descansa. El hombre se sentó junto al árbol y este, alegre y risueño, dejó caer algunas lágrimas. Este relato es bien especial, porque muchas veces lo que hablábamos en el día de ayer, no valoramos la presencia de los demás, ¿cierto? Siempre estamos necesitando, pidiendo y pidiendo y pidiendo, pero nunca estamos en gratitud. Es necesario reconocer cómo estamos cuidando a nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hermanos, las personas cercanas. Si de verdad estamos disponiendo nuestro tiempo para compartir con esos seres en gratitud por todo lo que nos han dado, por todo lo que nos han compartido. O por el contrario, nos hemos perdido en el día a día, en el que hacer diario, por alcanzar unas metas de tener y tener y tener, sin darnos cuenta que finalmente no necesitamos mucho para ser felices en la vida. Feliz y hermoso día. Chao. Chao.